Y sin entrar en órdenes machistas, ni feministas por supuesto, en nuestro espacio de Cono Varios Comentarios hacemos un recorrido por las generaciones, por las mujeres que son capaces de ser mamás, esposas, amigas, tías, abuelitas, esas mujeres que se levantan todos los días, a las 5 de la mañana suena el despertador, se levantan, desayunan, se peinan, se bañan, se visten, dan de desayunar, llevan a los niños a la escuela, regresan, hacen de comer, en la tarde planchan y podría seguir la lista, es más, ya se me acabó el aliento para poder seguir enlistando todas las acciones que una mujer hace en 24 horas, a esas mujeres mi reconocimiento.